Cuando me muera Porque sé que he de morirme de una ciudad Saben bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Fuerte y fuera, cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Buenas noches 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 Que cumple años Felicidades Bueno pues saludos a todos ustedes Después de esta noche Bienvenidos Esperamos que Disfruten nuestras canciones Después de haber escuchado A nuestros grandes amigos Llaneros de Guamuchil Vamos a tratar de complacerles Uno a uno los temas Que ustedes desean escuchar De Miguel y Miguel Que ustedes desean escuchar